muy buenos días amigos qué tal cómo están espero que estéis todo muy bien estáis aquí en el canal de rosa de jerico como mucho gusto siempre para todos vosotros y como lo prometido deuda y vosotros sabéis que yo soy una mujer que tiene muy mala memoria pero cuando digo lo que digo lo cumplo aunque sea un poquito tarde lo cumplo y vamos a hacer la tirada de los cristales para acuario vale vamos a hacer un poco de ritual también porque es importante acuario hacer antes de hacer esta lectura de los cristales hacer un poco de ritual vale estamos quemando incienso apagamos vamos a darle así muchas vueltecitas para que vaya cogiendo el clímax ponemos por aquí en esta conchita y vamos a ver tu lectura de los cristales que nos tienen que decir para esta semana espero que lo veáis bien y no voy a meter mucho la manita porque así lo podréis ver mejor vamos a primero los tengo aquí en este en este bote si podéis verlo lo voy a cerrar porque hay que mover la energía de cada uno para saber el significado de los cristales que tienen que decirte vale que no se deja ahora esto esto va muy duro ahora ya está entonces vamos a moverlo a buscar su energía estamos usando la energía de acuario vale con los cristales y con el incienso que lo tenemos aquí ya podemos girar vamos vamos girando y seguimos porque hay que sacarlos todos y volvemos otra vez aquí a poner acuario vamos por aquí y vamos a ver tu lectura corazón nos coge el incienso y vamos a ver lo que nos quiere decir el humo del incienso con los cristales que tienes aquí vale vamos a ver acuario nos dice atentos hay un viaje que hay que hacer en un tren dentro de un poco de tiempo me dice no vas a ir solo vas con dos personas más o una persona más pero no vas solo en ese viaje me dice de estar casi sin nada de trabajo ofertas de trabajo que te han llegado y no han sido muy suculentas te va a llegar una gran oportunidad dentro de una empresa que no es de donde tu idioma me dice por ejemplo si tú hablas el inglés pues el idioma sería el castellano por ejemplo si tú hablas el castellano sería el inglés o sea es una empresa de fuera donde tú hablas de donde tú vives de donde tú eres como una sede me dice también que podría llevarte a un sitio o a otro también me dice acuario atento me está hablando una señora mayor vale es así como corpulenta tenía costumbre de llevar como bata de casa me dice o un delantal o bata de casa y está tirando como besos también dice como besos como si fuera una persona muy querida para ti vale y tiene el pelo blanco y lleva como una bata de casa una bata de casa un delantal algo de ropa de casa también nos dice sabe que te sientes solo o sola en muchas ocasiones de tu vida te dice que no te sientas solo pues nunca estás solo también te dice que nunca estás solo que tienes muchas inseguridades ahora mismo y quiere que te conectes con el cielo y que pidas consejo a todo lo que te han enseñado a ti de pequeño o de pequeña también que sigas haciendo la buena acción que haces siempre también dice también nos habla de una compra y venta de una casa ha costado mucho acuario de comprar o vender una casa me dice pero mucho 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 y ahora es cuando la vendes o la compras también nos habla de personas que han estado ahí trabajando con energías malas para que a ti se te corten los caminos sobre todo en compras y en ventas también me dice acuario esto es para ti corazón vale me está hablando también de que viene un golpe de suerte también hay un décimo hay un número alguien te regala algo que tiene que ver con números loterías rifas algo así no lo o sea no lo pierdas no lo ni lo niegues no digas no 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 hace falta oh qué detalle no no sí cógelo cógelo y guárdalo muy bien no le digas a nadie dónde lo tienes vale es un golpe de suerte que viene va relacionado con el invierno con el frío con la navidad con el otoño con el invierno vale acuario me habla de nuevos cursos estudios estudios algo vas a empezar que te va a llevar ese pequeño curso o estudios a un trabajo de ahí pasarías un trabajo también te llamarían de un trabajo a posición de que estás estudiando algo también me dice vale hay un intento de dejar o quieres alejarte de una pareja tuya por una serie de problemas que tenéis vale te falta libertad o estás muy oprimida en algún sitio también dice nos habla de que eso se va a solucionar porque la solución está contigo pero también nos habla de que viene un hombre o una mujer al camino quiere decir que vas a conocer en el amor a alguien nuevo que te va a cambiar la vida vale te va a hacer muy feliz pero te va a cambiar mucho la vida con esta persona vale nos habla que también hay un objeto en tu casa que no es que tenga mala suerte pero es una cosa muy antigua y trae pena trae lloros tienes que quitarla de ese sitio y botarla o sea tirarla o no o no tenerla más en tu casa eso es lo que nos diría también vamos a ver Acuario Acuario atento hay una persona que este como que como que tú le has dejado algo y esta persona no te lo devuelve dice que te lo va a devolver y va a estar un tiempo como mareándote vale que lo sepas que no va a tener intención de devolvértelo y vas a tener que llegar a las palabras duras también me dice para que vuelva esto aquí hay un tema de papeles que viene lento que ha venido lento por culpa de cesiones no he dicho no cesiones como te han dejado el último de la cola el último papel que había abajo de todo un picote pues ahí estarás tú se soluciona pero viene tarde dice viene tarde pero viene efectivo me dice también tienes ganas de cambiar o de cambiar de camis de ropa de de subir de peso porque estás pasando la época muy muy así muy de comer poco y estás con ganas de todo lo contrario de perder peso de ganar peso de cambiar tu figura de estar más queriéndote porque has tenido una conversación con algún doctor o algún médico y te has estado poniendo un poco al día como estabas estabas dejando un poco en segundo plano tu salud también me dice Acuario hay alguien que te miente pero son mentiras piadosas pues tú sabes que lo que te tiene porque te miente también o sea tú no eres te das cuenta incluso tú se lo has llegado a decir alguna vez ¿vale? pero sabes que en cosas serias no te puede mentir porque lo pillarías o la pillarías enseguida también me dice y esto sería un horror para esa persona pues no le darías ninguna segunda oportunidad también nos dice deja que lo bueno se acerque a ti ten paciencia y deja que lo bueno se acerque a ti cree en todo lo que hagas cree en todo lo que hagas si crees en la lectura como si crees en las pinturas como si tú te crees que eres una buena maquilladora un buen maquillador cree en ti sobre todo porque esa era la solución de todas las cosas que ahora divagan y no te dejan crecer como persona a veces o como trabajador también me he visto cree en las mancias y que no te apartes del mundo de la luz no te apartes nunca del mundo de la luz Acuario nunca ¿vale? eres la envidia de toda la oscuridad y la oscuridad está esperando a que tú dejes de brillar para comerte ya directamente así que mucho cuidado con eso Acuario lo voy a dejar aquí porque no me dice nada más me ha dicho lo que me ha dicho yo veo una positividad pero también veo mucha lucha ¿vale? veo mucho trabajo no voy a decir que todo va a ser fácil ¿no? pero yo veo mucha positividad yo veo muchos resultados ¿vale? y sorpresas veo que lo innegable se va a poner positivo para ti lo irreconocible se va a poner reconocido para ti o sea va a ser como un vuelco ¿no? como a última hora como creemos que no va a salir que no va a salir que no va a salir y al final salir del mar es como una sensación como de ahogo y al final salir algo del mar que te eleva a ti y te lleva al estrelleto te lleva a donde tú quieres a donde tú quieres estar tanto energéticamente como económicamente como personalmente eso nos diría también Acuario espero que te haya gustado esta lectura de los cristales que creo que te la muestra así si no sé si la puedes ver bien porque lo he tenido que hacer así en la mesa y es lo que me ha querido decir corazones un beso muy grande nos vemos en próximos vídeos y recordad estáis más que invitados a suscribiros al canal muchas gracias ¡Gracias!